Rubén Rovelo es piloto profesional originario de la Ciudad de México, con una trayectoria de 25 años. Nació en una familia de automovilismo, por lo cual Rubén se inicia en el kartismo a los 7 años de edad. Fue en el 2000 cuando debuta formalmente en la Copa Neon Rising, participando además en la serie Pickups en 2003 y 2005, y en la serie Mustang en 2002 y 2004. Con solo 17 años, en 2005 comenzó a correr en el NASCAR México, en la categoría T4 en la cual obtuvo la victoria en la fecha final. Para 2013 comienza a participar en la NASCAR Toyota Series, en la cual se lleva 6 victorias. En 2016 suma más victorias a su historial, es campeón de la categoría Super V8 de la Supercopa Tercel y campeón de la categoría TC2000 de la Copa Motors. Fue galardonado con el casco de oro como el mejor piloto mexicano en el 2016, por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo. En el 2017 fue contratado por la escuadilla Grupo Top H.O. para la temporada de NASCAR Peak México Series. En el año 2018 fue embajador de Rufles y obtuvo el tercer lugar del campeonato. En 2019 obtuvo el quinto lugar en la NASCAR Peak México Series. Actualmente es piloto oficial de Alessandro's Racing y estamos a la expectativa de lo que logrará Rubén este año en la NASCAR Peak México Series. Subtitulado por Jnkoil